Vete pa'l carajo, dale dale, sométele, sométele, del Garnas Style, estilo Medio Mundo. Qué clase y juela, mira el otro, dale dale dale, 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 dice el pataloca, pataloca, espérate, espérate. Esa pendeja, hay que vacilar, hay que hacer alcohol, hay que hacer alcohol, estamos aquí tras bastidores en un show de Medio Mundo en Cabo, en Agua, ya no sé, no estamos, ¿dónde estamos? En Jodilla. Este hombre ha estado toda la noche sometiéndole. Dale, 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 dale. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!